Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo rayos, fuego y truenos Algo aquí se está moviendo Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Veo señales y me odios Puedo ver colores vivos Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Aleluya, Él ha ganado Y la muerte ha derrotado Muertos, cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos Despiértate, tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Los señales, libro míos Puedes ver lo que veo Veo rayos, luego trueno Puedes ver lo que veo Agua aquí se está muriendo Despiértate Tú que duermes Jesús vive y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con Él vivimos